Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Daniel Marcos de CapitalEmprendedor.com y GrowthInstitute.com. Estamos en el Fortune Summit acá en Orlando, Florida. Y hoy en Growth Institute publicamos un video de que el cliente no siempre tiene la razón. Y una persona me mandó un email de regreso dándome un comentario y me gustó muchísimo el comentario. Porque dice, es cierto, el cliente no necesariamente tiene la razón, pero lo que sí, siempre lo tenemos que tratar con respeto. Y a veces cuando tu cliente está haciendo algo que tú crees que está mal, sientes que tienes el derecho de no tratarlo con respeto. Y no es cierto. Siempre lo tienes que tratar con respeto, esté bien o esté mal. Entonces, ahí ves que el cliente nos pide cosas y tiene la razón. Y ahí ves que nos pide cosas que decimos, oye, está mal. Pero en vez de nada más, digamos, no pelarlo o no hacerle caso y tal, no. Con respeto te sientas, lo escuchas, oye muchas gracias por el comentario y lo vamos a tomar en consideración o lo que sea. Y luego te echas para atrás y ya no haces nada. Pero nunca lo trates con respeto. Siempre tienes que ser lo más respetuoso con tus clientes. Esté bien o esté mal, en cualquier situación hay que tratar al cliente con respeto. Entonces, ¿crees que el cliente está bien siempre o no? Muchísimas gracias. Dejamos comentarios aquí abajo. Adiós.